Deberse esto de nuevo. Tengo que cambiar los controles, por cierto. Y decidme... Esto está muy fuerte, creo que. Decidme qué tal se escucha el juego de fondo y eso. Poner los cascos para que no se escuche doble por el micro. Vamos a estar poquito tiempo en jugando al Pokémon. Más o menos 20-30 minutos, porque mañana tengo clase. Y no me voy a acostar a las 9 y media, pero tengo que hacer más cosas. Así que me iré del tirón. Vale, yo creo... Para mí está ya bien así de volumen. Decidme vosotros qué tal se escucha. Bien, ¿volviste? Sí, dije que volvía. No sé por qué había gente que decía, ya terminó, ya terminó. He dicho, voy un momentito a... A cambiar de juego, que he ido también a por una botella de agua rellena. Y vuelvo. Vale, a ver. Pues no me acuerdo exactamente qué es lo que hicimos ayer por último, ¿no? Bueno, ya por aquí el trico... Hola, Elvio. ¿Qué tal? ¿Qué? Oh, no. Volví, Crackenuf. Hola, ¿qué tal, Crackenuf? Uy, perdona. Por culpa de los nervios no voy a dormir y llevo aquí desde el alba. Supongo que me dormí. En fin. Hoy es el primer día del equipo. A ver si tenemos suerte. Aunque la verdad es que no hemos recibido ningún encargo. Adiós, Emiko. Voy a mirar el capítulo de... Hostia, es verdad. De Shinyee Kino Kyojin. Me iré yo también en breve a verlo. Una de las cosas que tengo que hacer después del directo. No, pero mientras ceno seguramente me lo vea. El buzón tenía un kit de rescate de principiantes. Sabía que estaría ahí. Es un kit de... Ah, ¿y el de One Piece os lo habéis visto? De One Piece también me lo he visto yo antes ya. Sabía que estaría ahí. Es un kit de rescate para principiantes. Todos los equipos que acaban de empezar reciben uno. El violado ha abierto el kit de rescate. Dentro hay una placa de rescatador. Me avisan para cuando esté... Guaber Gang Beast Ugu. Que dice el X-Speeder. Hola Darka Misema, ¿qué tal? Esto es un auténtico tesoro para rescatadores. Antes que nada la placa de rescatador. Es la que demuestra que somos un equipo de rescate. Esto es un maletín. Se usa para guardar los objetos que te vas encontrando. Y guardaremos en él lo que nos ha dado Butterfree. Los objetos nos sacarán de más de un aprieto. Tenemos que usarlos. Y por último, un ejemplar de la Gaceta Pokémon. Muy útil para el Avesado Rescatador. Pondré la Gaceta Pokémon otra vez en el buzón. Échale un ojo más tarde. ¿Qué te parece mi defensa? Flamirion, Ingenica y Gacora. Está bien. Mientras tengas Ingenica, Full Velocidad Grupal, Gacora Individual. Y Flamirion con alguna que otra grupal también. O sea, tendrías un Gacora muy rápido. Gacora es el elefante. Y Miku está Rift. ¿Por qué no se ve el directo? Bueno, Richie. Gente, salgan y entren que ya está conectado. ¿Cómo es posible que haya gente que todavía no le salga el directo? Si hace un rato que he empezado. Pues sí, tengo que mirar el buzón. Tengo que cambiar... Un momento. ¿Por qué es que tengo que cambiar los controles? Que ya me está poniendo nervioso que al final no lo hice. Opciones. Input, audio. ¿Cómo era esto? Creo que era set. Config 1. Sí, aquí está. La A le voy a poner en la Z. Y la B le voy a poner en la X. Y así no me toca el amor al todo el rato. Listo. Ahora sí. Que no paro de darle mal a las teclas. Miku, ¿cuáles son tus horarios ahora? Pues los que vayas viendo sobre la marcha. De momento no he conseguido poner horarios. Llevo una semana que no he conseguido hacer nada de eso. Voy avisando por el Discord. Es más, claro que en el aviso de que estoy offline lo que voy a poner es directos cuando diga en Discord. Lo que sí que te puedo decir es que los directos probablemente sean viernes, sábados y domingo. Y entre semana, si puedo, lo hago y si no, nada. Y el horario, ni idea. Avisaré por Discord. Haciendo un arroba everyone. Cuando pueda en YouTube también. Y poco más. Es que no puedo. Ahora tenemos que ir a salvar al Magnemite. Es que esto ya me lo sé un poco de memoria porque el juego este como que me lo he pasado un par de veces. ¿Juegas PUBG? O sea, ¿juegas PUBG? Me encantaron las tonterías que hacías en ese juego. Es que no estoy jugando ahora mismo ningún Battle Royale. No sé si continuaré en algún momento. Pero lo seguís pidiendo desde luego, de vez en cuando. El Free Fire, el PUBG. Podría retomar el PUBG. El Free Fire no creo porque no me gustó. O sea, el Free Fire yo no sé por qué la gente lo tenía como... Es mucho mejor que el PUBG. No me gustó nada. Tío, ¿el Puchina este puede dejar de huir de mí? Madre mía. Para matarlo. La que me han dado. No avises. Si no aviso, hay 20 personas en el directo o menos. Porque parece que las alertas de... De Twitch no las tiene activa nadie. Porque a ver, si me seguís en Twitch os llegan las alertas. Pero te tienes que instalar la aplicación en el móvil. Y marcar que quieres que te reciba un aviso. Ahora somos 40 ya. Es que se ha ido casi todo el mundo. Cuando he cerrado el directo y lo he vuelto a ir, se ha ido todo el mundo. Yo no sé si es que vosotros tenéis más retraso que yo en... No mentales, no me entendáis mal. Digo en el directo porque yo más o menos lo que llevo es un segundo o dos segundos de retraso. O sea, a lo mejor si tenéis 10 o 20 y corto el directo, se os corta y no escucháis el final. No lo sé. Pero vamos, he dicho, ahora vuelvo. Supongo que también es que a la gente no le interesa el Pokémon tanto como Monster Legend. Que evidentemente también influye. Vamos, que en resumen, que si no aviso, estoy seguro que hay mucha menos gente. Igualmente tampoco es que esté yo avisando demasiado. Simplemente digo... Ah, mira, con la R era para marcar en diagonal. Lo menciono en YouTube de que estoy en directo y por el Discord también. Antes hacía un vídeo que así entraba más gente. Pero es que tampoco me quiero arriesgar ahora a que me banen en YouTube. Que YouTube está muy por culero con el tema Twitch. De hecho, en teoría, lo que yo estoy haciendo de poner, digamos, un comentario y tal, yo creo que eso tampoco se podría hacer. Pero bueno, no creo que YouTube se vaya a poner a revisar un comentario. Así que por lo menos eso sí que lo voy a hacer. Joder, y me voy a dejar bajar la calidad. ¿Qué lo dice? ¿Ironía porque el juego se ve pixelado? A ver, el juego es así, es de la que voy a advance. Y si lo dices por la calidad del streaming, de que se ve en 720 y no lo puedes bajar, es que hasta que no tenga partner de Twitch no me deja bajar la calidad. ¿A dónde va? Hostia, es verdad que la escalera está allí. No me he dado cuenta de que había visto ya la escalera. Voy a poner esto así en modo rápido. Me creía que... Es que he visto la manzanita esta. Es que como está el mapa encima del juego, ni lo he visto, chaval. Y yo dando vueltas. Sí, sí, estaba... Parecía que estabas explorando el mapa, ¿no? Pero estaba buscando las escaleras, pero no las había visto. ¿Todavía no tienes partner de Twitch? No, porque hace falta una media de 75 espectadores y me falta todavía para eso. Vamos, no me falta... Tengo la media casi en 60 espectadores. El problema es que tengo muchos directos que hay 20 personas, 30... Este, por ejemplo, que tiene 43, baja la media. Si quisiera el partner de Twitch, tendría que hacer una cosa. Hacer solo directos de Monster Legends. Si hago eso, tengo el partner de Twitch en una semana. Pero yo qué sé. No me apetece estar todo el día haciendo directos de Monster Legends. Así que... Algún día supongo que recibiré el partner. Tampoco tengo prisa. O sea, el partner lo único que me da, digamos especial, es que puedo poner anuncios. Que me da un poco igual, porque con lo que me dais vosotros de las suscripciones ya... Gano suficiente como para hacer directos cada vez que puedo. Y luego también me daba... ¿Qué más era? Ah, bueno, lo de cambiar la calidad. Pero es que, tío, lo de cambiar la calidad, yo qué sé. Tan mal internet en ahí que no se... No carga el directo en HD. Es lo único bueno que veo, realmente, del partner. Lo de cambiar la calidad. Que eso es algo para vosotros, porque para mí va a ser lo mismo. Uy, me equivoco. Tío, los Puchiena son un dolor de huevo. No paran de huir cada vez que le pegas un golpecito. Y corres lo mismo que tú. Y es que no los puedes pillar. Parece que estás jugando de repente al Brawl Stars. Que pasa exactamente lo mismo. Vas a matar a un tío. Y de repente sale corriendo como correr exactamente lo mismo que tú. No le pillas en la vida. P-Catch y Miguo Shiny. Esto tenéis que poner P-Info. P-Info y Miguo Shiny. Y te sale ahí un Squirtle con Gafas Shiny. De momento creo que no puedo reclutar tampoco ningún Pokémon. Porque hasta que no tenga los hábitats no se recluta. Joder. ¿Puedo haber pillado peor camino? Mira las escaleras. ¿Dónde están? En lo más lejos de esta más morra. Hace mucho que no juego al Pokémon Misterioso. Yo este sí que hace bastante que no lo juego. Lo he jugado un par de veces. Sí que es verdad. Creo que incluso en directo lo jugué ya hace años. Lo jugué una vez o lo intenté jugar. Al final lo abandoné. No sé si esta vez lo abandonaré. Sí hay hábitats, Richie. Bueno, hábitats o algo había. No sé si se llamaba hábitats exactamente. Pero hay una cosa que es para poder meter los Pokémon dentro. Parecen estos Monster Legends. Hombre, una nueva suscripción. César Manuel 14 acaba de suscribirse. Muchas gracias, César. Un saludito. ¿No le he leído la primera parte? ¿El qué? No sé qué primera parte me estáis diciendo. Y bueno, pues eso que... ¡Hostia! ¡He muerto! Me cago en la madre que me parió, chaval. Estaba ahí dándole a tope al ataque y ni me he dado cuenta de la vida que me ha quitado. Le quité. ¿Cómo estoy? Con el modo este del emulador. Súper rápido. No pasa nada. Volvemos a empezar. He perdido los objetos, creo. Sí, los objetos se pierden. Pero bueno. Nada, nada. No importa. O sea, por lo menos el nivel se mantiene. Y ya voy más rápido. Vamos, que no tengo poco nivel. Tengo nivel 7 para la segunda más morra. Está bastante bien. Y el dinero creo que también se pierde. El dinero tendría que dejarlo en el banco. Pero bueno. Vale. Hemos aprendido una cosa. Los LKits quitan bastante vida. Y si pongo el modo velocidad normal, mejor. Sobre todo cuando estoy luchando. Que si no me la puedo liar. ¿Jugar a Scabjet? ¿Te puedo dejar mi biblioteca? Sí, sí. A ver, si me dejas tu biblioteca de Steam jugaré Scabjet. Pásame por privado tu usuario y tu clave. Porque lo que necesito es entrar. Cuando entre me va a pedir un código tuyo. Que te enviarán al email para que no te estés hackeando yo tu cuenta. Y una vez que esté dentro simplemente tengo que añadir mi PC. Como que si tú has añadido ya el modo familiar. Que supongo que lo has hecho. Solamente tengo yo que añadir mi PC a la lista. Y listo. Ya tengo yo tu biblioteca. Y a ver. ¿Puedo atacar desde aquí? Sí. Vale, el violado ha subido a nivel 8. Perfecto. El Deminding of Isaac también supongo. Pero ese no me corre prisa. Ese es un juego antiguo. Que si algún día me apetece estar en una partida me la he hecho. Pero el Cabjet no lo he jugado nunca. Ese me apetece más. Vale, nivel 8 yo también. Cabjet me apetece más porque no lo he jugado. ¿En qué piso hemos muerto antes? ¿En el 6 puede ser? Debería intentar pelear siempre. Al lado del trico. Por si acaso no le mato de un golpe al enemigo que lo mate el trico. A mí... Bueno, es que no he probado el Cabjet. No sé cuál de los dos me parece mejor. Pero el Deminding of Isaac es que lo tengo ya muy visto. Muchas ganas no tengo de jugarlo ahora mismo. Pero lo del modo familiar no sirve para restringir lo que se puede hacer con la cuenta. No. Bueno, no sé si hay otro modo familiar que sirva para eso. No sé cómo se llama. Lo de compartir la biblioteca. Yo diría que se llama modo familiar. Porque en teoría... Vamos a ver. Eso no es para compartirlo con amigos. Ni menos con un youtuber. Eso es para compartirlo con tu familia. Yo qué sé. Que si tienes un hermano y te compras un juego. Lo puedas jugar tu hermano, ¿no? Ese tipo de cosas. Lo que pasa es que la gente aprovecha y comparte la biblioteca. Y a Steam supongo que le dará igual. Por eso se llama modo familiar. Que tiene lógica. Porque tú normalmente si estás en tu casa y te compras un juego. Lo usa más gente. No quiere decir que si tú compras un juego nada más que lo uses tú. Se lo puedes prestar a alguien, ¿no? Y Steam de hecho lo que hace es prestarlo. Porque si yo estoy jugando a Cabjet, tú no puedes jugar. O sea, es como que he cogido y prestado tu CD. Vale, hemos rescatado a los Magnemites. Me voy a saltar a todos los diálogos porque esto, ya digo, me lo he pasado un montón de veces. Y la partida no hace falta que la guardes. Esto puede estar interesante, que es el diálogo aquí. Creo que es la Garde Boyer la que me habla. ¿Dónde estoy? Quizá estoy soñando. ¿Te puedo recomendar un juego? Me lo puedes recomendar. Que lo juegue ya es distinto. Pero sí, me lo puedes recomendar. ¿Qué? Aquí hay alguien. ¿Quién eres? ¿Te conozco? Vaya, no consigo acordarme. Mi viejo puta, ¿cómo seleccionaste el bofetón lodo para usarlo? Porque yo asigné el ataque y no se usaba. Tienes que pulsar la L y la A al mismo tiempo. Que en la Garde Boy sería este de aquí y este de aquí. Los botones. En el emulador yo le he puesto la A y la Z. Pulsas los dos botones a la vez y usas bofetón lodo. Es que como no hagas eso, vamos, te mueres a ataques fáciles. Vamos a ver, voy a guardarme la partida ya. 6 games. Listo. Ahora ya vamos a tener problemas con la partida. Te recomiendo patapón 1, 2 y 3. No tengo ni idea de qué juego es el patapón. Bueno, ahora me enseñan aquí la plaza. Mira, todos son los Pokémon más fuertes que existen. Los Kekleon. Róbales y lo entenderás. Vas a pasar un mal rato. Ahí está el Ludicolo, Snowbull, el Resprout. Aquí está el Banco Fortuna con el Persia. El Gulping para prender ataques, creo que era. Ah, no, enlazar movimientos. Es verdad que eso está guapo. La consigna de Kangaskhan para reguardar ítems. Y nada, tenemos que ir con los Pelipper. Yo el dinero normalmente lo deposito todo. Porque si no cuando te matan lo pierdes, como pasamiento. Y falta el Wigglypuff por aparecer. Y el Whiskash también está por arriba para evolucionar. Vale, esto lo suyo es cogerlas todas. Coge todas las misiones. Y así las... ¡Ay, no puedo coger más! Ah, que ya la he cogido. Listo. Ok, gracias a la parte que te decía. Lo de la L más A, ¿no? Pues nada, vamos a seguir con la siguiente misión. Espérate, ¿las he aceptado? Es que creo que he cogido las misiones, pero no las he aceptado. Misiones... Aquí están, ¿no? Aceptar. Hay que aceptarlas ahora. Y ya las vamos a ir haciendo sobre la marcha. Mina Onda Trueno tengo tres misiones. Y la otra tengo dos. Lo suyo es ir a la Mina Onda Trueno de nuevo. ¿Ahí dónde está Chicorita? ¿Dónde está Chicorita? ¿Arboleda chica? Yo creo que no, ¿eh? Ahí no está Chicorita. Si ese es el primer sitio donde nada más que salen mongolines. Salen Caterpies y cosas de esas. Bueno, Wurple. No veas qué suerte estoy teniendo, ¿no? Con las escaleras. Vale, piso del destino. Aquí hay que hacer algo. Bueno, aquí ya no es solo encontrar la escalera. Ya no me acuerdo qué misión tenía que hacer, pero vamos. Ahora me imagino que me encontraría a alguien. Aquí está, ¿no? ¿Cómo se...? No me acuerdo cómo... Ah, con la Vera, ¿no? Tío, no me acuerdo cómo se apuntaba a un sitio. No. Había una forma, digamos, de cambiar de dirección sin moverte. ¿Cómo era? ¿Alguien lo sabe? ¿Cómo puedo mirar a otro lado? ¿Cómo se llama este? Pokémon Mundo Misterioso Rojo se llama este. Es que no puedo mirar al rata, ¿sabéis? Me la está liando. Ah, sí, pero vamos. Tenía que haber una forma de girarme sin moverme. No me acuerdo cómo era. ¿Con el Select, quizás? No me acuerdo ahora. Pero vamos, para mí que era con la R. Y no, no quiero abandonar. Sí quiero continuar explorando. Porque todavía tenemos que hacer más misiones. En el piso 4 creo que había otra misión. Sí que tiene pinta de ser el Zunker. Ahí está. En diagonal. Tía, pero es que la lío. ¿Cómo hago para no moverme a un sitio? Con la L tampoco. Ah, con el intro. Vale, míralo. Vea, si me puedo mover. En el intro, en el emulador. Listo, ya con esto puedes mirar para otro lado. Digo, de alguna forma había. Creo que es el Select en la Game Boy Advance. No quiero abandonar y quiero seguir explorando. Sí. Vale. Creo que me falta una misión por hacer. Había aceptado tres, ¿no? Y si no, siempre se puede llegar hasta el final de todo esto. Mientras no muramos, la cagada es que mueras. Porque, aparte de que pierdes el dinero y todo esto, creo que se cancelan las misiones que has medio completado. ¿Con la S lo puedes hacer? No, con la S es la R. Con la R, ¿ves? Lo que haces es moverte en diagonal. Para aprovechar el movimiento a tope. Pero lo que yo estoy haciendo no es para moverme en diagonal. Es para cambiar de dirección. Para mirar para adelante, para atrás, para algún lado sin moverte. Porque el problema es que si tienes a un aliado al lado, a veces te mueves y la lías. Y no puedes apuntarle bien. Vale, y aquí está el otro que tenemos que... Ahí está. Listo. Pues con esto ya hemos completado las tres misiones. Listo. Semilla a revivir. Cinco puntos de rescate. Otra semilla a revivir. Elixir máximo. Y listo. Como tengo la maleta esta llena, pues se me está enviando las cosas creo que a la consigna de Kangaskhan. Y aquí tenemos el siguiente sueño. Un sueño. Estoy soñando de nuevo. Si es el Pokémon de nuevo. ¿Qué? ¿Hay alguien intentando hablar conmigo? No puedo ir con claridad. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué? ¿Un temblor? ¿Un terremoto? Está empeorando. Para ser un sueño la verdad es que todo parece muy real. Que creo que es real. A la mañana siguiente. Buenos días. Muy buenos días. Usted debe de ser inmiguo. ¿Nos equivocamos? Oh, claro. No puede vernos. Qué mal educado que somos. El trío de Diglett. Es un placer. Somos Duc Trío. Anoche durante el terremoto sucedió algo terrible. Nuestro terretoño Diglett fue atacado. Se lo llevaron a lo más alto de una montaña gigantesca. Por desgracia, nosotros no podemos llegar hasta allí arriba. Por eso necesitamos su ayuda ahí mismo. Diglett fue secuestrado por Skarmory. Es un Pokémon ladino y taimado. Tenga cuidado. Necesitamos su ayuda. Ahora debemos irnos. Qué prisas. No me ha dado tiempo de inventar una excusa. Bueno, mejor será que vaya. Vale, pues guardo la partida otra vez. Save game. All death. Sí, estoy acelerando con el emulador. Dale a despacio y se acelera. Si estás en PC, en móviles, no sé cómo se hará. Al final creo que voy a avanzar bastante rápido con la tontería. O sea, no voy a mal ritmo aquí. Estoy haciendo un speedrun a lo tonto. Hasta que no entremos en un nivel donde me pueda tener problemas por los elementos. Pero aquí creo que con bofeto en lodo voy bien. Hostia, hay un problema. Y es que creo que tengo todo lleno. Sí. Los gominaranjas y esto es para aumentar... No me acuerdo cómo se llamaba exactamente, pero bueno, el CI. Como una especie de nivel. Estoy utilizando el emulador Visual Boy Studio. O Visual Boy o algo así. Visual Boy Advance, puede ser. Voy a ponerme aquí. Con el ataque de tierra no lo haga daño. Vale, listo. Preguntaba por qué capaz estabas usando el botón del juego. Que en las mamorras camina más rápido. Sí, en las mamorras con la B puedo caminar rápido. Pero es un poco... No sé, no me gusta. Primero porque te gasta tripa. O sea, esto lo que hace es acelerar el ritmo del juego. El otro te está acelerando el Pokémon de por sí. Que te está haciendo gastar más comida. Entonces es mejor acelerarlo con el emulador. Además de que se acelera todo. Los diálogos, el tiempo jugado... Para hacer un speedrun no es muy buena idea. Porque también va el tiempo más rápido, pero bueno. Eh, que me mata, eh. Me voy a curar. Objeto. Tengo vaya aranja. Sí, aquí. De forma que tengo semillas a revivir, eh. Si me van a matar, me revivo. Pero vamos. Que se enfrente Trico a ese. Vale, listo. No me funciona bien el Twitch Prime infinito en la otra cuenta. Porque... ¿Por qué no hay nadie hablando? Están hablando de vez en cuando. Pero hay solo 40 tíos viéndome. Y chatear. Ahora hay unos pocos solo chateando. Vivo, después del directo hablamos lo de Steam. Vale. Vamos, me voy ahí en 5 minutos más o menos. Me voy que tengo que hacer cosas. Y si tengo que hacer eso, no me va a sobrar mucho tiempo. Son las 9 y media. Porque yo a las 11 me quiero ir a dormir hoy. Que si no después, me muero de sueño. Así que te llamo y hacemos eso rápido. Bueno, hombre. Que si fallo otra vez más, me mata el mongoliense. Vale, las escarreras están allí. Pero, Trico, usa absorber con la madre que te parió. Verás tú que al final me mata el mongolien este. Dios, chaval. El Trico, el violado, se le gana los huevos, macho. Está el balto y pegándome golpe. Que me puede matar en cualquier momento. Y no hace absorber. Pégate que es básico para que me siga pegando. Ay, voy a ver. Me voy a comer otra vallaranja, creo yo. O una manzanita para quitar... Es que quiero espacio en el inventario. Fuga esfera, vale. Esto se usa y lo que hace es huir de la mazmorra. Y aquí, te elijo a ti, Trico. Un Spiro. Mover así. Han pillado el Trico. Trico es de tipo planta. No me conviene que le peguen de lleno. Y ahora, suelo. Comer. Ahora. Si aprovechamos y ve ahí ya al siguiente piso. Creo que son unos 7 o 8 pisos para el Skarmory. Me preguntaron si se te cae un huevo podrido en la habitación. ¿Qué haces? Limpiarlo, ¿no? Ah, abrir la ventana. Ah, es una pregunta del Pokémon eso. Abrir la ventana, respirar hondo. Abrir la ventana, ¿no? Vamos, el que respire hondo tiene un problema. Vale, esto ya ha cambiado de aspecto. Ya queda poquito. ¿Quién sabe? Hombre, pues hay gente que le gusten los huevos podridos. Nunca se sabe. Hay gente para todo. No sé si tirará algo de aquí. Me come la gomis blanca esta. Y listo. ¿Qué tengo en el inventario lleno? Tendría que haber pasado por la consigna de Kangaskhan antes de venir aquí. Y me he quedado sin PP aquí. Voy a asignar placaje. ¿Un Charmander? No está mal. Hombre, yo hubiera preferido un Charmander antes que un Mad Kid. Pero bueno, Mad Kid no está mal porque tiene ataques de tierra y de agua. Entonces me sirve contra... No sé. Distintos elementos. Creo que ya vamos contra el Skarmory, ¿no? Ah, no, todavía no. El problema del Skarmory es que a lo mejor, no sé, nivel 9 me puede reventar. No tengo ni idea. Cuando me tocó el Machop me olvidé de guardar. Ah, sí. Es verdad. A alguien le tocó un Machop en el servidor. Lo había visto antes. Yo ni me acordaba que Machop te podía salir. No me ha salido nunca ese Pokémon. Ya digo que a mí normalmente me salía Psyduck, Squirtle y ahora no para de salir. Me parece que si te pongo sincero el Mad Kid. Yo qué sé. Apareceré un Mad Kid por alguna razón. Lo malo es que no hay inmunidades. ¿A qué te refieres? Bueno, pues ya que estamos, salúdame y no me digas Geraldo como en el directo de MonsterLegend. Geraldo. Un saludito para Geraldo González55. Lo mismo, no, Geraldo o Geraldo que Geraldo. Luego podemos jugar al Brolacala. Luego tengo que hacerlo el Steam con Richie y irme a cenar y recoger un poco la casa que la tengo hecha una mierda. No me da tiempo ya hoy de jugar al Brolacala. La fauna de Brolacala yo creo que lo tengo hasta desinstalado. No me gustó. En todo caso el Brolout sí, pero Brolout este también es un poquito rip. Y una pena porque no era mal el juego. Cómprate el Super Smash y jugamos a ese que está más guapo. No, no me gustó la skin. No me... Nada. Además los personajes son dos iguales. Eh, me ha esquivado esto. Es posible que el Skarmory S me reviente, eh. Uf, ¿a mí o al Trico? A ver si consigo... Me han matado. Ha usado la semilla Revivir. Creo que tendría que haberme guardado para mí, eh, la semilla Revivir. Pero bueno. Ah, vale, vale. No es tan difícil. Me lo he cargado, me lo he cargado. No sé por qué lo recordaba más difícil el boss. Pero bueno. El Joputa de Trico se ha comido una de mis semillas Revivir. Pistola Agua. Bueno, por lo menos tengo pistola Agua y a esto va un poquito mejor. De todas formas, si no hubiera esquivado esa grave, los rocas, nada más empezar, no hubiera tenido que usar la semilla Revivir. Los PPP no se regeneran contra los boss. Creo que no, vamos. Si no hubiera hecho bofeto al lodo. Si el problema de este juego, de los bosses, no es tanto el boss, sino cómo llegas al boss. Porque en este caso era en el piso 8, pero había pisos, por ejemplo, para luchar contra Kyogre, que tenías que llegar al piso 90, piso 99, piso 100. Para los legendarios era super tocho. Y llegabas al boss hecho una mierda. Entonces normalmente te metes en una mazmorra con Max PP, te metes con semillas Revivir y ahí a saco. Hostia, ahora se nos unen más nemito o algo en la de esto, ¿no? Ah, bueno, me dice que compre la cueva esta. Vale, vale. Bueno, esto me lo puedo saltar todo. Ahora tenemos el siguiente sueño y ya lo vamos a ir dejando por aquí. Otra vez, otra vez esta especie de sueño. Ese Pokémon, ¿quién será? ¿Qué? Parece que esta vez oigo mejor. ¿Cómo? ¿Humano? ¿Mi papel? Espera, por favor, dime más. Oh, no, se va. Dejar de bobir ahí y la historia del Gengar y todo esto. Iba a decir Gengar, no sé por qué. De los creadores de... De, ¿cómo decía yo? Piplup. Piplup, ¿está bien dicho? Lipplup. Lipplup. Es que no me acuerdo cómo lo decía. Yo ni me acuerdo, pero estaba a punto de decir Gengar en vez de Gengar. En fin, voy a guardar la partida y lo dejamos por aquí. Ya lo que tenemos que hacer es ir a hablar con Jigilbooth, comprar la cueva para que se nos una más nemita al equipo. Podemos meter ahora tres Pokémon en mazmorra y empezamos ya, si compramos hábitats de eso, a meter nuevos Pokémon en nuestro equipo de rescate. Pero vamos, yo creo que vamos a buen ritmo. Llevamos, no sé, una hora jugada más o menos. Entre hoy y el directo de ayer. Y hemos conseguido ya matar a Skarmory. Vamos, yo por lo menos de chico iba bastante más lento. Sí, dejaré aquí el directo. Un directo cortito, simplemente avanzando un poquito más. Publip, eso era, tío. Publip, es que no me acordaba qué letras cambié. Es verdad, de los creadores de Publip, Gengar. Sí, en Discord voy a estar ahí, Torito. Discord estaré un rato, vamos. Tengo el Discord abierto en el PC, no es cuestión de estar o no estar, estoy siempre en Discord. La cosa es que si contesto o no contesto los mensajes porque estoy haciendo otras cosas. Pero sí, estaré por Discord ya. O sea, yo hasta dentro de dos horas y pico no me acuesto, pero quería ya descansar la voz un poco y hacer cosas útiles aquí en la casa. Que de verdad, la tengo hecha una mierda porque con el tema de instalar todos los programas de nuevo en el ordenador no he recogido nada. Y he dormido poco encima. Así que nada, cierro ya esto por aquí. Gracias a todos los que habéis estado en el directo como siempre. Y nada, nos vemos mañana, no sé. Bueno, ya os voy avisando por el Discord, no sé cuándo nos vemos. Adiós.